Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rachándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito indécil me robó tu cuerpo Mucho cariño, muchas gracias por estar importante Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por mí Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rachándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito indécil me robó mi sueño Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño Vuelvo al corazón Y hoy desagra mi canción Ya no puedo estar sin ti Eso Las canciones importantes, gracias Por ese cariño y por ese apoyo que le han brindado a mis canciones Todas las canciones que son de ustedes realmente Gracias Y tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te dan saludos De contar celosa Te odiaré Si no vuelvo hay más remedio Te odiaré Aunque parezca absurda el tiempo Te amaré Pues está claro Yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos galitas llenas de silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño Y fue herido el corazón Y hoy desagra mi canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con tu odora vía Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista Si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tanto recuerdo Brachándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo